Esta actividad realmente es única en su especie. Por el momento, ahora es la primera vez que fusionamos tres actividades. Ahora vamos a tener tres actividades principales en un solo evento. El evento es de dos días. Ahora estamos trabajando a full en la organización, en la logística, para ubicarles a las MIPIMES. Hay más de 90 feriantes que van a estar aquí en el Centro de Convenciones del Mariscal. Esa es una de las actividades principales. Por otro lado, vamos a tener la rueda de negocios, que tiene el objetivo principal de conectar al sector de MIPIMES con los grandes comercios, que son las retails y las multitiendas. Y por otro lado, un espacio de networking que van a ser las MIPIMES entre sí. Sabemos que es un sector muy sacrificado, que es un sector que viene luchando para crecer y desarrollarse. Y este evento lo hacemos de la mano de los amigos de la República de Taiwán. Todo este evento es sin ningún costo para las MIPIMES. Y queremos tener el apoyo de toda la ciudadanía que vengan a ver los productos innovadores que producen, que fabrican nuestros compatriotas. Este evento está pensado para que toda la familia pueda disfrutar. Van a ver actividades de entretenimiento para los niños, para jóvenes. Y es un evento donde queremos mostrar los resultados del trabajo de estos últimos años con las MIPIMES. Adriana, la pregunta fundamental para la gente. ¿El acceso a las ferias es gratuito? Totalmente gratuito. Todas las actividades que tenemos preparadas en el marco de este evento son gratuitas. Muy bien, excelente. Entonces, esta expo de MIPIMES que se hace en esta ocasión en una organización conjunta. Y es lo que destaco porque normalmente las MIPIMES se organizan por sí solas. Pero aquí vemos a, además de la embajada de Taiwán, le vemos al Ministerio de Industria y Comercio. A través del viceministerio de MIPIMES le vemos justamente a Sincopar. Le vemos a la misma sede que está ofreciéndose, que es el Centro de Convención. Es decir, una serie de actores de sector público y de sector privado que se unen para esta feria del sábado y del domingo. Recordame, por favor, a modo de título, horario de inicio y de cierre cada una de las jornadas. Sí. El día sábado primero de abril estaríamos desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Van a tener disponible la parte gastronómica, las MIPIMES de gastronomía van a ofrecer productos para comer. Vamos a tener un sector de comedor para que la gente pueda sentarse y disfrutar de los alimentos que ellos producen y puedan recorrer también después un poquito y comprar algo de las MIPIMES. Y por otro lado, el domingo 2 de abril vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Vamos a tener shows musicales para niños, talleres para niños. Vamos a tener, ya mirando la semana que viene, que tenemos la Semana Santa, vamos a tener talleres sobre Pascuas, pinturas, chocolatería. Vamos a tener talleres motivacionales también, entonces yo le invito a toda la familia a que se acerque este fin de semana a apoyar a este sector de las MIPIMES.